¡Hola! ¡Buenos días, chicos! ¡Hola! ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Sí, por supuesto, feliz. Estoy feliz. Estoy feliz. Estoy feliz. Muy bien. Chicos, antes de comenzar con la clase, vamos a orar. Pray to God, ¿ok? Stand up, please. ¡Excelente! Juntame las manitos, close your eyes, y repite. Repetimos. God, thank you for another day to laugh. In Jesus' name, decimos, ¡Amen! ¡Great job! Muy bien. Chicos, vamos a hacer una canción de un hombrecito que vivía una vida tan, pero tan amargada, pero cuando conoció la palabra de Dios, cuando la encontró, Jesús transformó su vida. ¿Ok? Vamos a cantarla. Decimos. Había un hombrecito amargo que vivía en una casa amarga. Andaba por caminos amargos. Su vida era toda amarga, pero un día el hombrecito amargo. La Biblia encontró. Y todo lo que era amargo, Jesús lo transformó. Y todo lo que era amargo, Jesús lo transformó. ¡Great job! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Excelente! Ahora sí, sit down, nos citamos, pay attention, prestamos atención. Chicos, today is Wednesday. What day is it today? ¿Qué día es hoy? What day is it today? It's Wednesday. Miércoles, en inglés, es Wednesday. September 23rd, 2020. 23 de septiembre del 2020. And the topic for today is... Y el tema del día de hoy es... Unhealthy food. Unhealthy food. In Spanish, en español, comida no saludable. Unhealthy. No es saludable. ¿Ok? For example, tengo por aquí... ¿Qué será? Vamos a ver qué es lo que hay aquí adentro, ¿ok? Tengo por aquí... A ver, chicos, ¿qué es? Potatoes. Bueno, son papitas fritas, ¿cierto? Ok, pero son raras, dirán algunos. En inglés, estas papitas se les llama chips, ¿ok? Las papitas se mojuelan, las que vienen así, las que venden. Y bastantes marcas. Chicos, ¿este alimento será saludable para nosotros? No, ¿cierto? En inglés se llama chips. ¿Las chips son saludables? No, son unhealthy food, comida no saludable, ¿ok? Chips no son saludables. Next. Siguiente, chicos. A ver. Les pregunto. Estas son cookies. Son galletas. Pero son de un sabor. Están hechos de chocolate. Chocolate. ¿Está bien comer chocolate a cada rato en nuestro desayuno, breakfast, lunch, dinner? No, ¿cierto? ¿Qué pasa si comes demasiado chocolate? A lot of chocolate. Mmm, no es healthy, no es saludable, ¿cierto? Es unhealthy food. Alimento no saludable. Next. Siguiente, chicos. ¿Qué será? Es una gaseosa, ¿cierto? Está vacía, sí. Pero si yo tomo gaseosa todos los días, ¿estará bien? ¿Es saludable? ¿Es bueno? No, ¿cierto? Son unhealthy food. Comida o alimentos no saludables, ¿ok? ¿Ok? Gaseosa, en inglés, en inglés se dice soda. Soda. Gaseosa. Soda. ¿Ok? Soda. Very good. Muy bien, chicos. A ver. Vamos a prestar mucha atención. Tenemos una historia el día de hoy. Esta historia se llama healthy food. Comida saludable. Unhealthy es no saludable. No saludable, ¿ok? Nos dice aquí, chicos. A ver. Presten atención. Pay attention. Aquí hay una niña, ¿cierto? ¿Pueden ver ahí a la niña? ¿Pueden observarla? ¿Yes? Ok. Muy bien. Chicas. Chicas y chicos. Her name is Rosita. Ella es Rosita. She is Rosita. ¿Ok? Rosita is drinking milk. Rosita está tomando... ¿Te acuerdas que era milk? Leche. ¡Excelente! Pero la leche dice... It's hot and delicious. Está un poco caliente, pero está delicioso. She is drinking milk. Ella está tomando leche. Next. Después. Tenemos también acá a Luis, pero a Luis lo vamos a ver después. ¿Ok? A Rosita y a Luis. ¿Ok? A Rosita y a Luis no les gusta. ¿Ok? They don't like. No les gusta. Soda. Gaseosa. Chocolate. Chocolate. And chips. Y estas papitas se mojuelan. No les gusta. ¿Por qué no les gusta? Ah, ¿por qué dice? Because they are unhealthy. ¿Por qué? ¿Qué son? No son saludables. ¿Cierto? A ellos no les gusta soda, chocolate y chips. Porque son unhealthy food. Porque son unhealthy food. Comida o alimentos no saludables. ¿Ok? Next. Siguiente, chicos. Luis. Luis like yogurt. ¿A Luis qué le gusta? Yogurt. Yogurt. Because it's healthy and it's cold. Dice que le gusta el yogurt porque es saludable y porque es frío. Le gusta. ¿Ok? Finally. Siguiente, chico. Finalmente. My favorite meal is lunch. Le gusta el almuerzo. I eat rice and fish. Y ella y ellos comen. They eat. Sorry. They eat rice and fish. Ellos comen arroz, rice. ¿Y qué era fish? ¿Se acuerdan, chicos? Pesca. Excellent. Very good. Muy bien, chicos. Great job. Ha sido una historia súper corta, pero the time is over. El tiempo ya ha terminado. Remember, practice at home. Practicar en casita. ¿Ok? Ya sabes, unhealthy food no es saludable. Chips, chocolate y soda. Remember, wash your hands. Lavarte las manitos. Stay at home. And God bless you. ¿Ok? Los niños que tienen su libro, tenemos actividades on page en las páginas 75 y 77. Raise your hands. Shake. And say bye bye. Bye bye. See you later. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias.